La detonación de un potente explosivo despertó a los integrantes de la familia Guti y a sus vecinos. La explosión ha sido abajo horrible, fuerte. También acá abajo. Acá abajo, el primer piso es lo que ha explotado. Entonces yo en mi desesperación salí corriendo a ver a mis nietos. Dije, mis bebés están acá, han estado los niños bien. Entonces yo ni encontraba, señorita, el interruptor no encontraba para nada. De los nervios me he quedado hasta muda, me he quedado. He entrado acá al cuarto de los niños, los niños estaban durmiendo. Estaban acá, ya los subí para arriba, los bebés. El fuerte olor a pólvora los alarmó aún más. Al bajar al primer piso se dieron cuenta de los daños en su vivienda, ubicada en el grupo 19 del sector 2 en Villa El Salvador. Un camino de vidrios rotos regados en el piso, puertas rajadas y ventanas destruidas producto de la explosión de lo que podría ser carga de dinamita o un artefacto pirotécnico más nocivo que la conocida mamarrata. En este orificio marcado en la vereda, los sujetos encendieron la mecha de esta señal de amenaza, que según este comerciante mayorista del mercado de frutas, habría sido planeada por uno de sus proveedores y ex amigo. La confianza se acabó debido a una deuda económica pendiente. Cuando me comunicaba con Dino que los delincuentes se me van a encargar de cobrar. Según el comerciante, su ex proveedor identificado como Dino Alcántara Carranza, le está cobrando una suma injusta por la venta de frutas. Y al negarse a pagar un monto que supera los 9 mil soles, empezó a recibir mensajes de amenaza hasta hacia su familia, a su teléfono celular. Tú no quieres a tu hijo, él va a pagar las consecuencias tuyas. Hijo, tú no me depositas la plata, lo que te pasa a tu familia o a ti, ya sabes quién soy yo. El comerciante de frutas vive junto a su esposa, hijos y nietos en esta casa. Hizo un pedido de las autoridades para recuperar su tranquilidad. Pedí garantías para mi persona, porque ese señor ya viene lo que me ha hecho ahorita, pues también me puede mandar a matar. Pedí garantías para mi persona, porque ese señor ya viene lo que me ha hecho ahorita, pues también me ha hecho ahorita, pues también me ha hecho ahorita, pues también me ha hecho ahorita.